Hola y bienvenidos al segundo vlog de este canal Este vlog va a ser un poco más cortito Les voy a mostrar un par de cosas Les voy a contar alguna otra Y no se va a ir mucho más largo Primero, vieron en el anterior Que antes de entrar a clase fui a una librería Bueno, estuve averiguando Por libros de plantas medicinales Y encontré este A ver si lo ven Ahí Este libro apenas lo vi Me fascinó Sobre todo por un tema de De ilustraciones Tiene un dibujo Como si fuera medio antiguo O medio hecho a mano De la planta Tiene el nombre, el nombre científico La cualidad Las propiedades o beneficios que tiene la planta Y las distintas formas de Utilizarla en infusiones Maceraciones, etc Estoy mirándolo más detenidamente Una vez que llegue a casa Y lamentablemente No tiene muchísimas plantas Que hayan por acá O por lo menos que yo conozca Si que hay varias Que si que he visto Pero muchas, muchas, muchas Probablemente No sean de De acá de Uruguay Entonces bueno Eso puede llegar a ser Como un contra también A mi me gustó un montón La verdad Estoy súper contento Cuando fui a preguntar el precio Acá se me da un patatús Pero bueno Yo creo que valía la pena Esto es lo que todo Esta flor Cuando nos fuimos para Para afuera Lo que les conté en el otro vlog Que un amigo se lastimó y eso Él le sacó unas fotos A una flor así Y me dice Che Grise Esta flor tiene forma de pájaro ¿Javieron? Y bueno Se llama Ave del paraíso O flor de paja Así que creo que con este libro Vamos a poder hacer Más contenido para Para el canal Otro tema Ayer Cuando estaba tomando temperaturas En la entrada De los scout Una compañera Una amiga Vine y me dice Che Iván Toma feliz cumpleaños Ayer fue A ver qué fecha Ayer 12 de septiembre Mi cumpleaños es el 5 de octubre Así que se adelanta un poco Un poquito No importa Este Me emociona mucho Me ponen como sensible Estas cosas Este Y está Es esto No lo abrí Hasta un buen rato después Y era Una cafetera Una prensa francesa Para hacer café Hace un montón de tiempo Que era una de estas Y ella se adelantó Y me la regaló Y estoy muy muy contento Este Como no tengo máquina De café en casa Va a ser la primera vez Que pueda tomar café De máquina En mi casa Es muy linda Aparte se ve como Super robusta Yo la mayoría De prensas francesas Que he visto Se ven como muy frágiles Porque claro El vidrio Y el metalcito Como que no es muy buena Combinación creo yo Pero esta se ve como Super robusta Así que creo que me va a acompañar A varios lugares Y vamos a hacer Muchos cafés con esto Y en la bolsa Obviamente también Un cafecito Para probar Después probablemente Les deje algunos planos De la cafetera Y del libro De más de cerca Y eso Como para que lo vayan viendo Este y bueno Nada Otra cosita Ayer cuando estaba volviendo A mi casa Después de los escados Nos fuimos a la casa De una amiga Nada Una chimenea Se rompió Y bueno Me volví a casa En lugar Y cuando llegué Me di cuenta Que tenía la mochila abierta Tenía la mochila Tenía la Nintendo Switch Tenía la cámara Tenía la billetera Tenía la cartuchera Tenía un montón de cosas Que por suerte Se me abrió Cuando estaba llegando a casa Porque si no hubiera sido Muy Hard Muy feo La mochila De todos modos Tiene muchísimos años Ya Y creo que es hora De desapegarme E irla a tirar Así que creo que Lo que voy a hacer Así me obligo A comprarme otra mochila Tengo otra Que es la filita Que siempre uso Que se dobla Y se mete en un bolsillo Queda chiquita Compacta Pero bueno Vamos a hacer dos cosas Entonces Vamos a tirar la mochila Y yo les muestro Más de cerca La cafetería del libro Si les parece Bueno Ya saqué Todo lo que tenía En la mochila Así que Nos vamos a despedir De ella Adiós mochila Que la fuerza está con París Ayer cuando estaba con unos amigos Estaba tocando la guitarra Y estamos cantando Y lidiando nomás Y hice un video Cantando una canción Con mis amigos Les dejo un pedacito acá Si quieren Se metieron 40 personas Y yo no toco Ni el arroz con leche Muy gracioso Tengan cuidado Yo no me voy a ser responsable De sus tímpanos Después de que vean esto Y dime que me amas Quédate Y otra cosa no menos importante Hay dos Dragon Balls en oferta Dos juegos de Dragon Balls en oferta En la Switch Con un 80% de descuento Yo iba a comprar una Después de luchar conmigo mismo Por no gastar 8 dólares En ese juego Que es una oferta en igual Sale como 50 en realidad Y cuando fui a comprarlo Salté un error de la red Y no pude comprarlo Así que creo que Voy a tomar eso como una señal Para no comprar el jueguito En fin Si les gustó el vlog Un poco más corto Les invito a darle like Dejen un comentario Si quieren que les muestre algo puntual Los invito también A suscribirse a mi canal Activa la campanita Y les avisa cuando subo videos Y por ahora estoy como mucho más activo Estamos por llegar A los 900 suscriptores Ahora que vamos 840 Pero es un montón Es más de lo que esperaba Y nada Muy emocionado por llegar a los 1000 Haremos algún especial 1000 suscriptores Y probablemente Ya tengo algo Algo medio ideado Pero me parece un poco loco igual Veremos Este Nada Me pueden seguir en mis redes sociales también Y nos vemos en el siguiente video Nieris Anden bien Anden bien no Que anden bien Nos hablar Nos hablar Y nos vemos en el siguiente video Y nos vemos en el siguiente video